El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aprovechó sus redes sociales para felicitar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras recibir su constancia de mayoría de votos. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió, Felicito a López Obrador-bajo por la entrega de constancia como presidente electo, con quien trabajaré por almohadilla más y mejores oportunidades para los quintanarruenses. Almohadilla Juntos avanzamos frente a la contingencia de la almohadilla sargazo. Nos importa el turismo, pero también el equilibrio ecológico. Por ello, de la mano de los expertos y bajo las normas de arroba semarnation bajo mx atenderemos el problema en el mediano y largo plazo. pic.twitter.com barra c3rppv5blx, carlosjoaquín, arroba carlosjoaquín, augusto 8, 2018 en otro tema, carlosjoaquín informó que entregará apoyos a pescadores de Cozumel que se han visto afectados por el sargazo que aqueja las playas de la Riviera Maya. El presidente de la cooperativa de pescadores de Cozumel, José Ángel Canto, dijo que 14 socios serán beneficiados por el gobernador carlosjoaquín gonzález con encierros móviles, casitas y cajas para transportar la langosta. Los beneficiados recibirán más de 80 mil pesos por proyectos que presentaron con anticipación y por la problemática del sargazo que les está afectando en esta temporada. El sargazo ha afectado la economía de los pescadores. Se firmará un convenio para que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, CEDARPA, entregue el apoyo de 80 mil pesos por socio más las cajas. Los que reciben son 14 socios pero los beneficiados son todos los que trabajan en las cooperativas de Espíritu Santo Magdalena, agregó. Comerciantes proveerán útiles escolares para hijos de más 5 mil trabajadores. El gobierno de Carlos Joaquín invertirá este año 3 millones 660 mil pesos en útiles escolares para hijos de 5 mil 692 trabajadores. Los vales serán repartidos a la brevedad posible para ser entregados en 11 municipios. El mandatario propuso la licitación para la entrega de uniformes escolares para estudiantes de nivel básico, con una inversión de más 100 millones de pesos. Con información de cro.gov barranoticaribe y palcoquintanarroense anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.